bienvenidos a sustentarte en el programa de hoy te vamos a enseñar estrategias para hacer esta transformación para hacer este cambio distintas implementaciones textiles para encontrarle la vuelta a estos materiales que tenemos que diseñar que repensar para lograr estas economías circulares economías en donde la idea es que cuidar el medio ambiente sea mejor negocio que degradarlo así empieza nuestro programa obra sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades servicios y propicien un entorno sustentable promover el desarrollo integral transformando el futuro ellas son fábricas textiles diferentes de laboratorio donde hongos bacterias y levaduras transforman materias primas como residuos en fibras textiles fermentados y cultivados en laboratorio estos biotextiles a partir de estos hongos bacterias etcétera que pueden ser modificados genéticamente o no y que se hacen a partir de la transformación que hacen estas bacterias transforman el residuo en biotextiles en fibras textiles que después pueden ser usadas para distintos emprendimientos vamos a hablar con verónica ella hace años que viene trabajando a partir de los residuos de la yerba mate pero además nos va a contar toda su historia y cómo comenzó esto vamos a verlo en este sentido creo que los biotextiles y los biomateriales tienen un gran protagonismo porque justamente están alineados a estas formas de producir en particular el biotextil que yo trabajo y acá les tengo una pequeña muestra esto es una especie de simil cuero vegetal fíjense bueno este biotextil y este biomaterial que ven no sé si se ve bien sí se ven perfecto por ejemplo en este caso cuál es cuál es el rol de este material bueno es un material que se sintetiza a partir de microorganismos vivos yo cultivo bacterias y levaduras en una especie de matecostigo dulce estos microorganismos bueno en particular las bacterias sintetizan un polímero y este polímero sí es una es la materia prima para luego hacer una formulación que me permite tener este material y este material lo bueno es que se produce muy poco tiempo y el proceso productivo es muy corto es sustentable porque los productos que lo poco que queda de residuo el residuo es totalmente compostable y amigable con el medio ambiente y además el material es biodegradable y en algunos casos si no está muy formulado o está formulado con compuestos que son 100% naturales es compostable entonces de alguna manera es decir es un material biodegradable que fácilmente termina en una compostera o en algunos casos si tiene una mayor formulación es biodegradable si tiene menor impacto y el ciclo de día también es decir es un material que está alineado a este nuevo concepto de producción circular o sea que yo digamos me compro una pollera que hicieron que hicieron ustedes no que además lo que me encantó es que viene a partir de la yerba mate y tiene que ver con tus orígenes también no y fíjate como todo el ciclo como todo si todo tiene que ver con todo yo nunca me siempre trabajé investigué hace 10 años que trabajo con la parte microbiológica de la droma las bacterias y los hongos asociados a las raíces para que la yerba crezca mejor en las plantaciones degradadas en la provincia de misiones nunca me imaginé que iba a interesarme por la moda o por el diseño sustentable porque soy científica como hace unos casi 5 años descubro que los microorganismos se usan para sintetizar materiales y los materiales se aplican en el punto de la moda y como soy una física me encanta la moda no lo voy a negar y el diseño en general esto reúne intereses que a mí me gusta, me sentía como identificada en este nuevo rol de científica de la moda por decirlo así y me pareció apasionante y hoy en día estoy dedicando exclusivamente a los materiales al desarrollo de materiales, a como este material finalmente pueda llegar en algún momento al mercado si bien es como es Isapoyera que se ve en las redes es un prototipo porque el desafío acá no es tanto el diseño sino que el desarrollo del material y del proceso biotecnológico este es el gran desafío la biotecnología uno asocia ahora a las vacunas asocia al mejoramiento de plantas a la transgénesis pero bueno, de alguna forma está ingresando en el mundo del diseño lo que es el desarrollo de materiales biotecnológicos eso es algo nervioso para varias áreas, no solamente el diseño de moda sino que muchas veces los procesos biotecnológicos son muy costosos y ese es el gran desafío, la escala hoy en día la verdad es que por ahí hay que pensar hace falta producir a muy grande escala para abastecer desde un lugar muy pequeño de la Argentina a todo el mundo es decir, la forma de producir también va a cambiar estamos pensando más en producciones locales que abastecen un área local y en pequeñas fábricas o micro fábricas de biotecnología entonces todo cambia y no hay ningún formato es decir, la biotecnología no se tiene que siempre en este caso por ejemplo de los biotextiles adaptar esos procesos productivos enormes que para distribuir en todo el mundo entonces por ahí eso no es tanto la preocupación como científica a mí para el desafío es el desarrollo del material luego se verá cómo se puede producir y cómo se mantiene un negocio porque eso ya es otro desafío más en muchas partes de investigación y desarrollo aún Estos son los grandes problemas sabemos que la moda es el segundo o la segunda productora de huella de carbono a nivel mundial y tenemos que transformar esto pero además todo eso que se tira de ropa hoy no se composta ¿Hay soluciones? ¡Hay soluciones! en el próximo bloque te vamos a estar contando la historia de una emprendedora chilena que logró reciclar la fibra de tu ropa y fíjense lo que hace no te muevas de ahí porque te cuento toda la historia ahora, en un ratito mientras tanto www.sustentartv.com esa es nuestra página web también podés suscribirte a nuestro canal de YouTube y sería fantástico que nos sigas en Instagram que todos los días ponemos contenido de mucho interés y además te sugerimos las noticias que se van publicando en la página web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!